Muy buenas a todos, leo que os sea nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Art Attack Fenix Wright Vamos con el Tribunal del Distrito El Tribunal se ha reunido para retomar el juicio contra la Lala Sky Emma no ha regresado Permíteme llamar al siguiente testigo al estrado El agente encargado de vigilar la sala de pruebas el día del crimen Testigo, indique su nombre y profesión, por favor Yo, amigo, solo soy un hombre que vaga por los senderos de la civilización Y que ocasionalmente ayuda a los ancianos a cruzar la calle cuando lo necesitan Oh, ya sé, usted es un agente de policía En cuanto a mi nombre, escuche con atención y podrá oírselo al murmullo del viento Para ser exactos es Jake Marshall, su señoría ¿El murmullo del viento? No sabía que alguien podía describir así a Edward Bien, señor Marsai, permíteme preguntarle algo ¿Usted será el encargado de vigilar la sala de pruebas el día del crimen? ¿Es eso correcto? Eso dicen los papeles, amigo ¿A qué se refiere? El alma de un furajito es como la arena del destino del desierto Ningún papel puede describirla Bueno, será mejor que empecemos con esto de una vez Háganos partícipes de sus testimonios sobre el día del crimen En nuestro idioma, por favor A ver... Mi trabajo consistía en echar un vistazo a ese mausoleo Dijeron que debía hacer rondas tres veces al día Pero ese no es mi estilo Además, Asar está protegida por dos sistemas de seguridad de cualquier caso Si mal no recuerdo, yo estaba en la cantina de la calle de al lado cuando todo ocurrió Solo soy un viajero rente Si no tiene más balas, partiré hacia lo desconocido No puedo decir que me guste mucho su actitud Yo tampoco voy a decir que me guste su verba Pero no me habrá oído quejarme Un momento ¿Qué quiero decir con dos sistemas de seguridad? Las cámaras de vigilancia y lector de tarjetas Supongo que es un vaquero, como ustedes lo sabrá Sí, bueno ¿Y las cerraduras activadas por las huellas de la sala de pruebas? ¿Activadas por las huellas? ¿De qué especie de cacharro novedoso me habla? No es que esté siendo de gran ayuda No es muy bueno con las máquinas, ni obedeciendo órdenes Todo el mundo tiene suscríbete, no sé si, señor fiscal Esto no tiene buena pinta Bueno, señor red, todo suyo El día del crimen Mi trabajo consistía en echar en más oreo Esto no creo que sea, bueno, no muy importante Bueno, eso es mentira Porque, dime tú ¿Por qué cojones tengo huellas tuyas? En la sala de pruebas Ya habían sido limpiadas Agenda Marshall Esto no le parece raro Me refiero a que lo hayan llamado a testificar Después de todo, usted no estaba en las pruebas en el momento del crimen Ya no sé, me han arrastrado hasta aquí Explíquese, amigo Es bastante sencillo Ustedes dejó un gran rastro en ese lugar O para ser más exactos La huella de su mano Escúcheme bien, amigo Yo ya dejo que soy encargado de esa cripta Presento mis respetos Es decir, hago mis rondas una vez al mes o así No mal que mis huellas estén allí Eso me gustaría, gente Pero verá Sus huellas dátiles estaban cubiertas de sangre Testigo, ¿qué significa esto? Sus huellas en sangre todas estaban en el lugar del crimen La sangre fue limpiada Sin embargo Una prueba con lumino la mostró claramente Y bien, agente Marshall Tengo la impresión De que no hay nadie en esta sala Con la cabeza sobre los hombros Entonces supongo que tiene una explicación La gente Marshall Para que lo de las huellas se ensacrenta Muy bien, escuchaos sus testimonios Ahora las huellas dátiles Halladas en la escena de crimen Como ya te dije Es normal que mis huellas estén en esa sala de pruebas Una de ellas ha coincidido en el mismo sitio Que la huella de mano sangrentada ¿Qué quieres que diga? El asesino tocó casualmente en el mario en el que se encontraba mi huella Y la mancha de sangre y la huella de estira No tienen ninguna relación Pues que no sabían que el asesino llevaba guantes ¿Y eso cómo lo sabes? Ven Yo no tengo nada que ver con este asunto La explicación de testigo parece válida Aquí hay lugar para la duda La vida sin dudas no sería divertida, amigo La ofensa puede interrogar al testigo Este tipo oculta algo No sé Esta es mi oportunidad de demostrarlo Way off en sangre Nada Sé que tengo esto Ah, sí Eso se debe a que, como dijo antes Presenta sus respetos una vez al mes Exacto Y a eso y a otra cosa más Resulta que ser mario es el mío ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Lo que he dicho Eso es el armario que yo usaba cuando era inspector El armario que sigo usando Aunque lo único que contiene ahora Es un puñado de sueños rotos Ya veo Un error sería que mis huellas No estuvieran por todo el armario Parece que nunca cambiaron los datos de sus huellas Yo sigo utilizando la cerrada biométrica De sin darse cuenta Vale Esto es como lo sabe ¿Cómo sabe eso? Puedo que sea un solitario Pero hago mi trabajo y leo todos los informes Había una mancha Había una mancha de sangre En la escena del crimen Atribuido al asesino Cierto Falla en el armario De un inspector Sin embargo No se encontró ninguna huella En la marca de esa mano Ah, sí Creo que nosotros también la verificamos Entonces eso quiere decir Que el asesino con guantes Puso la mano con casualidad Mientras la huella la cina de la gente pasa Es la única colocación lógica Empieza a ver la escena amigo ¿La escena? Esa firma se agranda En el desierto No es más que alimento para los buitres No es más que una realidad Y es esta El video de seguridad Mientras no encuentre el rastro de mi pasarell No puedo hacer nada Esto no se va No nos lleva a ninguna parte Señor Wright Conseguiré cuenta ¿Quién quiere dirigir este interrogatorio? Sí, su señoría Bien, entonces Consisteis en el agente, parcial ¿Y eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere con eso? Quiere relacionarme con este crimen ¿No es cierto, amigo? Sí, eso sí Ese video es la única prueba directa que tiene Pero el video no sirve prácticamente para nada Está lleno de puntos ciegos ¿Puntos ciegos? De lugares que no se ven Y la cámara se mueve El suelo no es visible Si alguien conociera bien la posición de la cámara Podría salir de la sala Sin ser grabado por la cámara Frate esto No tenemos tiempo para sus especulaciones Señor Wright Bien, si se puede mostrar Nos pruebas en ese video Que indiquen Que la gente, parcial Estaba aquí presente Háganlo ahora Quiero que siga Hay pruebas Pero exactamente No se Muy bien Permítame Mostrar su equivocación Agente Marshall Vaya con cuidado Señor Wright O podría terminar Cometiendo usted La equivocación Muy bien Nos echamos otro Vistazo En el video Vamos a enseñaros la prueba Que crimina el testigo A la gente, parcial Creo que se puede avanzar Si, si No, no No, no No, no No, no Pelea, pelea, pelea Vamos Mátate Creo que era por aquí Si Era este trapito Devolver Nuestra atención A la cámara De vigilancia Es un error Que no olvidará Fácilmente A Hande Marshall Los días Deja son cortos Como nuestra paciencia Podría resumir Lo que vaya De ser En ocho palabras O menos De acuerdo Se le puede ver Perfectamente En este video Exactamente Ocho palabras No está mal Amigo La clave Se encuentra En cierto Armario Que aparece En el video Ahora Revolvemos Un poco El video Y no va a aparecer Mira ya veréis La tela blanca No está ¿Qué significa eso Agente Marshall? Cuando se produjo El crimen La tela blanca No estaba allí Y luego Apareció Solo hay una explicación Agente Marshall Usted estuvo En la sala De pruebas A la hora del crimen Más aún Usted abrió Su armario Cuando la cámara Apuntaba en otra dirección ¿Qué significa eso? ¡Orden en la sala! Parece que esa es la única Fena un poco Lo siento amigo Pero se equivoco de hombre ¿Qué más da si mi armario fue abierto? Eso no quiere decir que yo lo hiciera No sé si no tuvo que esconder algo así Algo así que Abría un armario Y lo metió dentro No es culpa mía Que eligiera mi armario Porque me miran todos Como si fuera un fugitivo Este tipo No se está haciendo el tonto Es que no se entera de nada Lamento estropear la fiesta Pero usted es la única persona Que pudo Pueda abrir ese armario En particular ¿Así? Eso es un farol Desde que yo abrí Ese armario Pues demuéstremelo Bueno, vale Un sensor De huellas datilares Ya lo hemos mencionado Varias veces Un armario Solo puede ser abierto Por el inspector Al que pertenece ¿Qué disparate es ese? Bueno El inspector Gunso Mencionó algo Sobre este tema En cualquier En cualquier caso Los cierres No son nada obvios Muchos de nuestros Aún no sale nada De estos restores De huellas Ahora Serif ¿Qué tiene que decir En ocho palabras o menos? Solo tengo una palabra Para usted amigo No Silencio 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 Testigo Explíquese Si esto es una broma Es de muy mal gusto Te aseguro que esto no es ninguna broma Gente en marxal Y ahora díganos ¿Qué hacía En la sala de pruebas A la hora del crimen? Responde a la pregunta Por favor Ahora se cree un torero No hay problema Gente en marxal Creo que podemos Añinar el resto A partir de aquí ¿En serio? Observe este plano No hay ningún sitio Para que alguien Se esconde En la sala de pruebas Sin embargo La agente Minkins No vio a la agente Marsal ¿En este caso? ¿Dónde se contaba el testigo? Parece que señor Greg Tiene una respuesta Eso es Es la única opción posible Y bien Ahora vamos a ¿Dónde estaba La agente Marsal? En este momento Del crimen Toma ya La agente Marsal Estaba justo aquí Ahí pero es Ahí es donde está La víctima Inspector Gutman Exacto Solo que el hombre No era Inspector Gutman Creo que la víctima Del vídeo Es El agente Marsal ¿Fue usted Disprazado de Inspector Inspector Gutman? Eso es ridículo El agente Minkins Vio al inspector En la escena del crimen Al ver la cara Del hombre Lo reconocería Debo Precisar Que el agente Minkins No conoce Al inspector Gutman El mismo testificó Sobre la reacción Del hombre Durante el confrontamiento Cuando entré en la sala de pruebas No pudo mostrarlo No pudo mostrarlo Como pueden ver La foto de Inspector Gutman Figuran en su carnet Si lo hubiera mostrado Se habría desmascarado La gente Minkins Se habría dado cuenta De que el hombre No era Inspector Gutman Tiene algo que decir A estos agente Marsal Tiene una imaginación Féril Amigo No existe un término Para eso Se llama prueba circunstancial Prueba circunstancial Sigue negándolo Tendrá que hacer algo mejor Para pillar a un inspector Menos que tenga una prueba Sólida que muestre Que me hizo pasar por la víctima No puedo decir Que me guste mucho Su tanante Poco cooperativo No puedo decir Que me guste su barba Pero no me habrá oído Cajarme El señor Wright Tiene una prueba Una que muestre Seguradas dudas Que el agente Marsal Se hizo pasar por la víctima Bueno Aquí intento cañar No tengo nada de eso Puedo ver el miedo En sus ojos Amigo Parece que no le gusta El calor del desierto Esto no es posible Está claro que fue el Que puedo hacer Parece que su inexperiencia Por fin ha quedado clara Voy a decirle algo Que me aconsejaron Cuando yo era un novato Cuando se encuentre Con una pared Y no haya donde ir Fíjese en lo esencial Lo esencial En mi caso Eso sería Al que mía Solía decirme Wright Intenta pensar Otro punto de vista Mira fuera de la caja O mira No debo buscar pistas De que el agente Marsal Se hubiera disfrazado Sino que las pruebas Resultantes De su disfraz Para empezar ¿Por qué cree que alguien Abrió este armario? ¿A qué se refiere? No hay motivos El agente Jake Marsal Se hizo pasar por Disfrazado Kutman En el momento del crimen Luego una vez cometido El crimen Abrió la puerta De su armario Por alguna razón desconocida El hecho de que una tela blanca Sobresalga del armario Parece indicar Que lo abrió Para meter la tela Dentro Entonces ¿Qué es ese trozo de tela exactamente? Quizás Quizás el vídeo Es la que le den De todas Nuestras preguntas Sin respuesta No tengo ninguna prueba Así que el vídeo Es mi única oportunidad Muy bien Os vemos el vídeo Una vez más Tras haber cometido El crimen Testigo Abrió la puerta Para esconder la tela blanca Muéstrenos Por qué El testigo abrió El armario Por algún motivo Usted se disfrazó Del inspector Kutman Y entró en la sala de pruebas Ignoró el motivo Por el momento Por el momento Sin embargo Ocurrió algo inesperado La gente La gente Mikins Entró a molestarlo Cuando le pidió Que mostrase Sokane Usted sacó Una navaja Sin embargo Mikins Se asustó Y el abrigo Blanco Que usted llevaba Termino manchado De sangre Un abrigo Blanco Ensecretado Usted no podía salir así Así que ocultó El abrigo En su armario No está mal Amigo ¿Y ahora qué Agente Marshall? ¿Está dispuesto A decirnos la verdad? Parece Que los he subestimado A todos Estará contento Señor Epport Hace dos años Si hubieras sido La mitad insistente Que hoy Ninguno de nosotros Estaríamos aquí No es cierto Agente Marshall Cuenta El tribunal Lo que hizo Detalladamente Muy bien Parece que ha llegado La hora Confesión De Marshall No tenía lección No podía quedarme Quieto Y dejarlo morir Robé el carnet Del inspector Y me vestí como él Quería coger las pruebas El agente Mikins Me pilló Por sorpresa Lo tumbé Y conseguí escapar Conocí a las ondas invisibles Para la cámara No hubo ningún crimen En la sala de pruebas A las 17 y cuarto ¿Entonces la supuesta víctima Era usted? Pero todavía hay una cosa Que no entiendo Se hallaron abundantes Restos de sangre En el suelo De la sala de pruebas Si nadie fue asesinado ¿De dónde salió esta sangre? El agente Mikins Se las arregló Para cortarse en la mano Supongo Que él fue el donante Parecía demasiado sangre Para eso O sea Yo tengo que interrogarle No sé para qué voy a interrogarle Si es una confesión No tiene ninguna contradicción O sea Pues se llama Confesión Es No tenía lección No se lleva a presionar Cuando dice Dejarlo morir Se refiere a Es necesario preguntarlo Amigo El incidente de SL9 Han pasado dos años Desde que se cerró ese caso Y va a terminar Del todo ese día Con el traslado Pero no sé Yo puedo impedirlo Ese incidente No está cerrado Pero ¿Qué pretendía conseguir A colarse En la sala de pruebas? Cuando un caso Está cerrado Solo un inspector Responsable Puede consultar Las pruebas Yo quería echar Un último vistazo Con mis propios ojos Costase lo que costase Me da igual Lo que digan Amigo Si el caso es mío Pero la gente No estaba a cargo De esa investigación ¿Por qué se preocupa Tanto por ella? Ese día Era mi última oportunidad Por eso No veo el carnet Del inspector En mi vestí Como él Quería coger las pruebas ¿Por qué se hizo pasar Por el inspector Goodman? Si no hacía parecer Que Goodman Estaba realizando Otro sala de pruebas Me habrían arrestado Por robar pruebas Lo que tampoco Me habría sepidado mucho Así que lo hice Para engañar A la cámara De vigilancia Y el carnet Del inspector Lo logré La mañana Del incidente Esa fue la razón De que Goodman Empezase a rellenar Un informe De un objeto perdido Devolví su carnet Lo dejé en el sal En el aparcamiento De la oficina De fiscal El carnet Que encontré Fue el que dejó Marshal En resumen Lo conseguí A pesar de su falta De previsión ¿Qué quiere decir Amigo? Hablo de la cerradura Activada por la huella Claro Por mucho que se disfrace No puede cambiar Sus huellas acelares En principio Esa armario No debería Haberse abierto Así que se abría Porque un guante de goma Se quedó atascado Por casualidad Eso quiere decir Que alguien abrió Esa armario Antes de Que la agenda Marshal La agenda Me pilla por sorpresa De lo tumbé Amelazado La agenda Míkings Fue una navaja Para asustarlo Debo más que ya Me sorprendí un poco No había planeado Estar en la sala De pruebas No más De cinco minutos No imaginaba Que alguien Podría entrar En el lapso De tiempo Tan corto La agenda Míkings Es alguien Certamente excepcional Confundido Un espectador Con el intruso Felicitad De que muestre su carne Debo considerar Un poco más Su aumento anual Desde cuando Esgord Tiene tanta influencia Bueno En el caso Es que Se me tira encima Y terminé Hiriéndole Levemente Lamento Que tuvieramos Que llegar tan lejos Que tuviera Que dejarlo Sin sentido Y bueno Todo eso Por cierto ¿Qué le pasó A su navaja? Oh ¿Se refiere a esto? Ah No sé qué decir Bien ¿Qué pasó después? Un momento Así que había Investigado antes Los que se dan En el seto Sin prepararlo No sobreviven Mucho amigo Pero creo que No habría cambiado Nada Los vídeos de seguridad Se borran cada 6 horas Y todo hubiera ido Como estaba previsto No habría quedado Ningún rastro Sin embargo Se manchó El abrigo De sangre Fortejear Con Miggins Si llegué a ver Alguien En la sala De seguridad Al salir Me habría pillado Abrí mi armario Y metí el abrigo Dentro ¿Qué hacía La gente En Miggins Mientras tanto? ¿Qué iba a hacer? Dormía como un bebé Así que dice Que ese día No hubo ningún crimen En la sala De pruebas 17 y cuarto La sangre Ayodan en la sala Indica que se cometió Un crimen Realmente ¿Pero está Tidigo o qué? La víctima Que aparece en la cinta Eso soy yo Y todavía no estoy muerto Amigo Entonces robó Las pruebas Del armario Donde En realidad No lo dice ¿Por qué no? Cuando abrió El armario No había ninguna prueba ¿Qué? Señor Albuquerque ¿Dónde están Esas pruebas? Todavía no han aparecido Su señoría El armario Ya estaba vacío Otra persona Robó las pruebas Agente Marsal ¿Podría hacerle Una pregunta? Después Vale amigo Este es un país libre Pero recuerde Soy libre Y decidí Si respondo o no ¿Por qué hizo esto? Robar el carnet De un inspector Iría a un agente De policía Son diritos Bastante serios Sobre todo Siendo usted Policía Esto le Acarreará Grandes consecuencias No bastará Con una simple Reducción de sueldo No creo que las recientes Se suelen servir Para mucho Como he dicho antes Este caso No es suyo Es mío Y haré lo necesaria Para conseguir Una respuesta Que me satisfaga El testigo Muestra un recelo Poco habitual Escuchemos Lo que tiene que decir No puedo olvidar Incidente de sueldo ¿Sabe por qué? ¡Un momento! Ese caso fue resuelto Hace dos años ¿No? ¡Mmm! Por eso las pruebas Estaban guardadas En la sala de pruebas Joe Dark Joe Dark Fue condenado Por esos crímenes Lo único que puedo decir Es que se merecía Su condena La cual El caso de Joe Dark Se trataba de unos asesinatos En serie ¿No fue así? No pretendo Quejarme De cómo terminó No hay algo Que todavía me inquieta Ocurrió algo En ese juicio Algo de lo que Nadie quiere hablar ¿Qué pasó? No lo sé Es lo que intento descubrir ¿Por qué se preocupa Tanto por este caso? Quizás debería decirle Cual creo que fue Su verdadero motivo Tenía el presumimiento De que acabaríamos aquí Tarde o temprano Todos los implicados Están relacionados De alguna forma Con este caso Quiero mejor Echar un vistazo A todos los archivos Claro Sé por qué Cuando leí El 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 Incidente SL9 Estaba Un tal Marshall Nail Marshall Agente Marshall Creo que lo entiendo Creo Que sé Por qué Se preocupa Tanto por Incidentes En el 9 Parece que Ha venido Demasiado Sumo Descasto Amigo Tengo aquí Los archivos Del incidente SL9 El apellido Marshall Aparece mencionado Es una lista De víctimas De asesinatos Neil Marshall Está relacionado Con este hombre Neil Marshall Sí Estoy seguro De que ha oído El nombre Anteriormente Hace dos años Recibió el mismo Premio horrible Al mejor fiscal Que usted Ahora Recibido ¿Qué? ¿Un fiscal? Debe referirse Al premio Del rey De los fiscales Ahora Me acuerdo El fiscal Lein Marshall Él se ocupó Del incidente SL9 Antes de hacerlo Y yo Eso es Fue asesinado Y el caso Cayó en sus manos ¿Pero cuál es La relación Con usted? Era Mi hermano Investigaba Los asesinatos Con Damongant Inspiró el jefe Por aquel entonces El equipo De inspectores Del que yo Formaba parte Trabajaba para ellos Estábamos desesperados Por llevar el asesinato A los tribunales Joe Dark Mi hermano Se enfrentó A Joe Dark Y fue asesinato Esa fue La primera vez Que Dark Y dejó una prueba Fue todo Lo que necesitábamos Fue inculpado Y encarcelado El caso Quedó finalmente cerrado Al menos Oficialmente ¿Qué quiere decir? Mi hermano No pudo haber sido Asesinado por Joe Dark Yo conocí a mi hermano A la perfección Y nadie pudo haberlo Derrotado En una pelea Y eso es todo Es el motivo De un desabsurdo Comportamiento Hay más cosas Detrás de la muerte De mi hermano Que no aparecen En los archivos Por mucho Que intente ocultarlo No puede engañarme Bueno Al menos Una cosa está clara Sabemos que ocurrió En el apartamento De policía El día de crimen Ese era el último día Para reabrir El incidente De serenue Descontento Con su resolución El agente Marshal planeó Robar las pruebas Entró en la sala De pruebas Disfrazado De inspector En el apartamento A Gutman La agente Micken Se enfrentó A él Así que Lo dejó Inconsciente Y huyó Si El misterio Ha sido Finalmente Aclarado Ese día No se produjo Ningún crimen En el apartamento De policía El azar Nunca dejará De sorprendernos Exactamente A la misma hora Que se cometió El asesinato De la oficina De fiscal Se estaba produciendo Este asesinato Falso En el departamento De policía Azar Tiene que haber Algo más detrás Así que Nadie murió En el departamento De policía En el día Del crimen Eso quiere decir Que El asesinato Del vacamiento De la oficina Fiscal Fue el auténtico Crimen Lo que a su vez Quiere decir Que solo una persona Puede haber cometido El crimen La fiscal general Lana Sky Pero espere Ayer no se emitió Ningún veredicto Y por eso examinamos Hoy El incidente De departamento De policía Pero Si hay una razón Para que Que la acusada No fuera condenada Ayer Que todavía Quedaba Por aclarar El misterio Del crimen Simultáneo En el departamento Me parece Que este chico Lo lleva A ventaja Amigo Todos los misterios Del departamento De policía Han sido aclarados Ya no quedan Contradiciones El asesinato El asesinato Se produjo En la oficina Fiscal Lo único A sospechosa Es la Nascar No hubo Ningún error En la creación De la testigo Angel Star Si tiene una respuesta Que no está En la palabra Y se cierra el telón Con esto concluye Mi exposición Parece que este juicio Ha llegado a su fin No hay lugar a dudas Buen trabajo Señor Wright Gracias a usted No he tenido que perder El tiempo Refundando el supuesto El asesinato Del departamento De policía No hay duda De que lo que hemos Demostrado hoy Es cierto El supuesto Crimen del vídeo De la cámara De vigilancia Era realmente falso Pero no me Ni di cuenta De que todo Esto demostraría La culpabilidad Celana Bien En el momento De invitar Un paridista O sea Es buena De aclarar A la cosada Un momento Su señoría Espere Emma La defensa Desea protestar Es una protesta Científica ¿Verdad? ¿Cómo que verdad? Señor Wright ¿Es usted Es usted Es el tutor De esta joven? Su señoría Eh O Ah Es cierto Por favor Su señoría Lo único que pido Es un minuto De su tiempo Escúchenos Por favor Señor Por favor No quiero dejar De marcha ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Científicamente Encontraría una pista Así que fui corriendo Allí Y volví a aseminarlo ¿Y has encontrado algo? Mmm No Lo siento Supongo que no soy Muy buena Investigadora Después de todo Mmm Eso es todo No se enfade Por favor No soy más Que un estudiante De bachillerato Y ellos No soy nada más Que un abogado Pero señor Wright Esos restos de sangre Son la única pista Que tenemos Si no encontramos Algo raro en ellos Por favor Señor Wright Usted es un profesional Si alguien puede salvar A Lana Es usted ¿Yo? Dios mío Estoy perdido El tiempo se acaba Bien señor Wright En cuanto al incidente De departamento de policía ¿Hay alguna duda Razonable? Muchas Mmm Parece que la defensa Está preocupada Por el otro rastro de sangre Si nos fijamos En el plano Se descubrió La huella De una mano Aquí ¿Hay algún problema Con eso? Señor Wright Siento no puede Ser más útil Pero aún así Si no consigue Encontrar nada raro En esta mancha De sangre La Ana será Condenada Responda mi pregunta Señor Wright No te muestro Un día Si su señoría Este es el momento De concentrarse ¿Cuál puede ser El problema Con la huella De la mano De la mano De la mano De Kumsau Podría ser algo Que se me está pasando Por alto Si Supongo que si Yo La huella De esta mano Dejar la escena Del crimen Muestra Una clara Contradición Lo único Que parece claro Es su obstinación Señor Wright Ha estado observando Estos planos Con atención Dígame ¿Hay algún problema Con ellos? Si Es muy raro Fíjese bien En este plano Falta algo ¿Qué falta? ¿Qué quiere decir Que hay algo Que no haya sido dibujado? Si Algo que cuando Aparezca en el plano Cambiará completamente El significado De la mancha Y sangre Ah claro El Blood Pads Este El erizo Este raro En Sonic Tiene que haber Una prueba Algo que pueda Utilizar La cuestión es Que ojalá No puede probar Que Hace algo en el plano Etejón ¿Qué ocurre Con ese trozo De contrachapado? El tejón azul La mascota De la policía Defensado de la verdad Guardián de las pruebas Explíquese Señor Wright Fíjese en el plano De la escena de crimen Por favor El tejón azul No está aquí Y Mire lo que ocurre Cuando lo ponemos En su sitio Aquí es donde Bailaban En el momento De crimen ¿Y bien? ¿Y bien? Ok Eso es Mientras el tejón Azul Bailaba aquí Resulta imposible Dejar La huella De una mano En este punto Del armario ¿Qué? ¿Entonces eso significa? ¿Qué significa exactamente? Significa que no es posible ¿Qué está diciendo? ¿Es el regalo de carastro de sangre En ese armario? A mí no me mire Yo no los puse allí Wright Reflexione científicamente Emma Esa tarde El agente Miggins Llevo el tejón azul A la sala de pruebas ¿No fue así? Una vez en su sitio Dejaría Imposible Dejar la huella De una mano En ese armario Así que eso quiere decir Que esa marca De sangre Estaba allí Antes de que se colocase El tejón azul Un momento No toleraré Semejantes tonterías En mi tribuna Puede parecer absurdo Su señoría Pero es la única Explicación posible El 21 de febrero En la sala de pruebas Del departamento De policía Se derramó sangre No una Sino dos veces ¿Pero cómo? Una de las veces Fue capturada En esta cinta Grabada por La Bueno Por la vístima El agente Miggins Se cortó en la mano Lo que produjo Una cantidad Nimia de sangre El problema Es La otra vez La anterior A esta Si produjo sangre Alguien sagró Antes el fortajeo En este vídeo Y tuvo que ser Y tuvo que ser El inspector Goodman Cuando fue Realmente asesinato Protesto Es ridículo Rechazo Su explicación Se ha demostrado Que el asesinato Que aparece En el vídeo Es falso Sin embargo Eso no explica Eso no explica La mancha de sangre Hallada en el armario Entonces El armario Lo demuestra Muy bien Entonces díganos ¿Cuándo se produjo Este primer incidente? Tendrá que presentar pruebas Una prueba Que demuestre Cuando se produjo El crimen Si hay una prueba Si hay una prueba Que puede mostrar eso Muy bien A mostrarnos la defensa Dicha prueba Que demuestra cuánto Se produjo Que demuestra cuánto Se produjo El primer crimen El registro ¿No? Si el crimen Se produjo Dentro de La sala de pruebas El autor Tuvo que haber entrado Y en ella Para poder entrar Si necesitas un carnet ¿Un carnet? Oh La registra de carnes La gente de Mickey Introdujo El tejón azul En la sala de pruebas A las 16.50 Digamos A 16.50 Si hay que irme Ser el videojuego Antes de esa hora Tengo que ser A 16.40 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vais a Edward! ¿Pero qué ha hecho usted? Nunca imaginé Que fuera capaz De algo así Muchacho Deja actuar Testigo No hay que pensar Mucho Para quitarse cuenta De que no pude Haber sido yo Nada No lo pillo Me traba Que yo tampoco El menor Ha mostrado Claramente Que allí Hubo sangre Sin embargo Cuando se produjo El segundo crimen Ni la gente De Mickey Ni la gente Más Sabieron la sangre Lo cual quiere decir Que la sangre Del primer crimen Había sido limpiada Por el auténtico Asesino Yo habría tenido 10 minutos Para asesinar A la víctima Y llevarme el cuerpo Y limpiar la sangre Por eso Es físicamente imposible Eso quiere decir Que aquí no me tomo Que ocurrir Antes de que el señor Algo entrase A la sala De pruebas Pues estemos De nuevo A la tabla Solo queda Otro número De carne 7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7 haberse entrado junto con el atentico asesino. Esa es la única explicación plausible. Entró con 7.777.777. Señor War, por favor, busque esto lo antes posible. Averigua a quién pertenece a este 7... Bueno, este es 7 millones. Hay un 7 más, su señoría. Por gracia, no puedo conocer el propietario de esa tarjeta. Al menos por el momento. ¿Cómo? Explícate, ojo. El número de 7.777.777 pertenece a alguien con rango de capitán o superior. Alguien que pertenece al cuerpo superior. No tenemos autoridad para investigar la identidad de tales personas. Pero eso es ridículo. ¿Cómo? No he terminado de hablar, señor Knight. No hay una situación en la que podemos disfrutar de dicha autoridad. Si es una denuncia oficial cuando un agente superior está sentado a trámite una denuncia oficial. Son todos iguales, ¿verdad? Son con sus tapaderas y sus falsificaciones. Así es como funciona la oficiera y fiscal. Yo me tomo mi trabajo en serio, Jaime Marshall. Le deciría que se guardase sus calumnias para usted. Calumnias, ¿eh? Muy bien. Permítame hacer una pregunta. Sí. No, usted no. A ella. La acusada que se sienta allí. En su pequeño superior. ¿Mala, no? No sea estúpido. Ella ha sido acusada de asesinado. Ya hemos buscado su número de caney. No es 7.777.777. No me tome por un majadero, amigo. Ese no es lo que quiero preguntar. Solo quiero saber una cosa sobre ese incidente. Ese no es el 9. Respóndame a esta fiscal general. No en juicio de hace dos años. ¿Usted hizo únicamente pruebas ilegítimas? Ni dice que el testigo repita su pregunta fiscal general. No he oído perfectamente, señor Edwards. Hace dos años yo representaba la acusación en ese juicio. En aquella época nosotros algunas veces sentíamos la impotencia de la ley. Al menos yo la sentí. ¿Eso qué quiere decir? Lana, mi vice fiscal para erradicar el crimen mediante la ley. Pero antes de darme cuenta, éramos nosotros los erradicados por la ley. Acusada, ¿qué pretende decirnos? Volveré a preguntárselo fiscal general. Un grande juicio de hace dos años. Presentó todas las pruebas ante el tribunal. Puedo mirarme a los ojos al no investigador de esos crímenes y decirme que sí. Señora fiscal general, ¡usted no! No necesito responder, agente en masa. ¿Por qué no lo responde? Los crímenes radicales demandan medidas radicales. Así son las cosas. Hicemos lo necesario para que él recibiera el veredicto que merecía. ¡Pero Lana! Aunque eso implicara la manipulación de pruebas. Todos están quedando atúmitos. Aturdidos y todo. Ben, a eso me refería. Silencio, silencio, silencio. Las respuestas de Lana causaron otro revuelo que fue imposible calmar el alboroto de la sala. El final del juicio tendría que esperar hasta el día siguiente. Madre mía, cuánto esbrotó. ¿Guardar los progresos? No. O claro que sí, hombre. ¿Cómo no voy a guardar el progreso? Y os suscribís Como no os suscribáis Me enteraré Que me puedo enterar Que lo sé, que lo veo todo Y eso que muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé que será Pero ahí estaré Observando Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah